¡Vamos! 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 Chaceleramos ¡Gol! ¡Gol! ¡Cómo en reasoning después de todas ciudades? ¡Gol! ¡Oh, el caso que lo pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Llega para mandarte al fondo de los gelines! ¡Y señor Lara pone! ¡Sale, Marquez! ¡Sale, Marquez! ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, Marquez! ¡Leo! ¡Ahora sí! ¡Venga, pues se va a favor! ¡Solo! ¡Al arco! ¡Bravo! ¡Fue oportunidad! ¡Vamos al arco! ¡Señor, asesores! ¡No! ¡Tú! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!